Luego, en esta unidad 4, también nos vamos a referir a la negociación colectiva, que hablaremos mucho de negociación colectiva, como aquel proceso de diálogo entre los representantes de los trabajadores y el empleador, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a regular las relaciones laborales entre unos y otros, tales como remuneraciones, condición de trabajo, es un tema fundamental en coyunturas como las que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Vamos a ver cuál es el efecto vinculante de la negociación colectiva, qué es lo que se genera como consecuencia de la negociación colectiva, una convención colectiva de trabajo que tiene fuerza obligatoria, vinculante entre las partes que la han adoptado, obligando a estas a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable. Por eso forma parte de las fuentes, en algún momento analizamos como la fuente del derecho laboral a la negociación colectiva. Es fundamental este capítulo en nuestra última unidad. Y fundamental, como en todas las unidades de nuestro curso que hemos venido elaborando, la parte práctica. ¿Cómo vamos a materializar? ¿Cuál va a ser el instrumento a utilizar para llevar a cabo una negociación colectiva? Si nos vamos a sentar y vamos a juntar grupos de empleadores y empleados para ir desde este momento ya viendo en la práctica cómo se van a formar los convenios colectivos de trabajo, cuáles son las negociaciones, cómo se van a dar las negociaciones al momento de que estas situaciones se presenten en el centro laboral. Para terminar nuestra unidad 4 y nuestro curso, la huelga, el concepto de huelga, entendido esto como la suspensión colectiva de la actividad laboral, por parte de los trabajadores con el que fin, con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en sus derechos laborales o derechos sociales. Importante, importante el tema de la huelga. Pero es importante no tener problemas con el empleador, con la empleadora o con el empleador, para poder llevar adecuadamente el ejercicio del derecho de huelga, porque el derecho de huelga está previsto, reconocido por la ley, pero está establecida la forma como se debe llevar a cabo. El ejercicio del derecho de huelga tiene que ser pacífico, si no nos corremos el riesgo de que nuestra huelga sea declarada ilegal, con todas las consecuencias laborales ilegales que después nos pasan la factura. Es importante este tema estimado, el ejercicio del derecho de huelga. Dentro de nuestra parte práctica de la unidad y del tema, analizaremos situaciones de extrema circunstancias en la que finalmente se va a realizar el ejercicio del derecho de huelga. Y tenemos que tener en cuenta que éste no extingue la relación laboral, ni pueda dar lugar a sanción alguna, salvo que durante el mismo el trabajador incurriera en falta laboral. Entonces vamos a ver ahí cómo encaja la suspensión del contrato laboral, cómo se suspende el contrato de trabajo y en qué casos obviamente no tenga derecho al salario el trabajador. Gracias por ver el video.